Vaya pringao, loco, eres más pringa, auto ¡Que ya caen de reírnos de mí! ¡Perdad, que hay unos agujones que no se paran de reírse de mí! ¿Qué? ¡Hoy es el segundo día de clase! Son las 7.45 de la mañana Y como siempre, Max y Buscó, tenemos un problema Y es que llegamos tarde, así que vamos, vamos Vamos a despertar absolutamente con el mundo, vamos, vamos Pero es que Ari está dormida Unai también está dormido Y Natalia también está dormida Tenemos que despertar a Natalia ya, pero así no Sino que la voy a despertar de la princesa sediciente Le he robado el vestido a Natalia A ver cómo reacciona a que la princesita se le sienta Le va a despertar con todo el amor Y todo el odio del mundo Suscribiros al canal y quedamos hasta el final Porque hoy es el segundo día que va al alcohol Así que... ¡NATALIA! ¡DESPIERTA! 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 ¡DESPIERTA Natalia! ¡DESPIERTA Natalia! ¡Vamos Natalia! ¡Vamos Natalia! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! ¡DESPIERTA! ¿Qué haces aquí? ¡Pues nada mi amor! ¡He venido a despertarte! Ya sabes que yo soy María ¡Eres Batman, ¿no? ¡Y yo soy periquinta! ¡Pues ya sabes que Natalia! ¡Tenemos que despertar a los gente de la humanidad! ¡Y porque hoy es su segundo día de escuela! ¡Y bueno, ya es tarde! ¡De que te ríes! Porque estás muy mala así ¡No, no estoy muy mala! ¡Ya vamos tarde Natalia! ¡Aquí también tengo que ir a clase! ¡Imagínate que yo voy a clase así! ¡¿Cómo respirarían todos?! ¡Me encanta! ¡Me sacé al cole! ¡Pero, pero, 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 mira! ¡Deja de burlarte de mí! ¡Natalia! ¡Tú despierta! ¡Ali! ¡Un gente me corre! ¡Yo me voy a ir a despertar a un aire con Kille! ¡Porque es que llegamos tarde! ¡Que a menos hasta el final del vídeo! ¡Porque hoy 100% se va a liar! ¡Es que mira Kille! ¡Está un aire dormido! ¡Pues no puede llegar tarde al cole! ¡Ya, ya lo sé! ¡Y cómo lo despertamos! ¡No estoy gritando! ¡No, gritando no! ¡Que es que es muy repetitivo! ¡Vamos a innovar! ¿Y qué vas a hacer, loco? ¡Mira todo mi maldito arsenal de malditos armas, tío! ¡Y vas a dispararle con eso! ¡Efectivamente, hermanos! ¡Y Natalia es un maldito loco! ¡Pem, pem, pem! ¿Y cuál elegimos de todas? ¡A ver, tranquilo! ¡Hola, hola, hola! Tienes absolutamente todas las armas disponibles. ¡Mejor ya se ha despertado haciendo tanto ruido! ¡Una ahí es un maldito dormilón, mirad! ¡Más que arma! ¡Más que arma cogemos! A ver, yo es que más que arma, hay algo que no hemos utilizado prácticamente nunca en el canal y es justamente este arco. ¡Ustedes, es un arco que guay! Así que vamos a por un aire. Vale, Max, ¿cuál? Ahí está, súper dormida. Mira, aquí lo que tengo, el pedazo de secador. ¿Cómo ha estado todo el fin de semana? Hablándome mal, ¿sabéis lo que le voy a hacer? Le voy a despeinar todo el pelo con el secador, porque ahora mismo es lo que más le importa. Y no sabéis cómo la voy a fastidiar. Va a ir directamente al culo. ¡Talón, cómo le va a hacer daño! ¡Que se despierte ya, que llegamos tarde! ¡Tres, dos, uno, suscríbenos al canal del pedazo de like! ¡Dios, qué maldita puntería! ¡Dame otra maldita planta! ¡Toma! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola, Unai! ¡Buenos días! ¡De verdad es que te iba a dar la maldita cabeza, pero... ¡Cuidado! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Estaba ahí, Unai! ¡Estaba ahí, que llega tarde! ¡Fran! ¡¿Qué? ¡Levanta! ¡Dios, que no quiero oír, te he pesado! ¡A ver, Uralia, es tu segundo día de clase, hoy es lunes! ¡Ya la liaste, es el viernes, así que levanta y vamos al colegio! ¡No! ¡Hoy se va a liar, porque como ya sabéis, el otro día, el viernes, se lió con los abusones, pero es que hoy la voy a liar, parda! ¿Cómo que la vas a liar? ¿Qué quieres hacer? ¡Tres, dos, uno! ¡Ari! 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 ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Cuando! ¡Cuando por la mañana! ¡Levanta! ¡Venga! ¿Te vas a levantar? ¡Ya estoy despierta! ¡Pues levanta! ¡Toma, Aire! ¡Toma! ¡Vaya, ya! ¡Cómo que calma! ¡Toma! ¡Hoy se van a cagar! ¡Ay, ay, yo también voy a ir a ir a ir a los cuerpos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Calma, calma, calma! ¡Una, y tú no hagas absolutamente nada! ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y ellos a mí? ¿Qué? ¡No, porque no te vas a hacer absolutamente nada! Intenta que el desfile y ya está, ¿vale? Me va a cobrar mucho si... ¡Sí! ¡Si me pego! ¡Que el desfile se lo has visto! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Que te doy yo! ¡Eh! Que nadie te va a pegar. Tú intenta que el desfile se va a comer todo el rato con Ari Y ya está, que no va a pasar nada Así que tira, vamos para arriba, tira para arriba y vete a vestirte Venga, tira, 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 rapidito Venga, 3, 2, 1, tira ¡Ah! ¡Sigue! ¡Que me ha estado a mí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Y quedarnos hasta el final porque hoy es nuestro segundo día de cole Yo también voy, así que acompáñanos porque llegamos tarde ¡Ari! ¡Eh! ¡Vete a vestir! ¡Corre! ¡Ay, vale, vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! Y mientras que ellos están cambiando, hemos vuelto ya y Natalia ¿Has preparado un desayuno? No ¡Ah, madre mía, Natalia, tío! Es que me cago en la noche ¡Pero no te preocupes! ¿Por qué? Porque Artan siempre tiene unos tuvecados y yo ¡Ah! ¡Desayuno! ¡Olé! 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 Y el desayuno les voy a preparar, aunque no sea muy, muy, muy sano Tenemos muchísimas ganas de probar estas chuchas de Lilo Stitch Fijaros, hay unas que son básicamente los espaguetis de Lilo Stitch ¿Vale? Y después hay unos que son básicamente unas chuchas de diferentes colores y sabores También de Lilo Stitch ¡Así que! ¡Uh! ¡Vamos a probar lo que tengo muchísimas ganas! Y el desayuno de hoy van a ser abrir de los ojos ¡Chucha! ¡El mejor desayuno del mundo! Aunque no lo recomiendo, la verdad Así que vamos a probarlas ¡Tarán! ¡Bien! Tenemos el platito de chuches aquí Tenemos tres minutos para probarlas Así que tenemos muy poco tiempo, chicos Vale, entonces, quiero un color de estas ¡Grosa! ¡Grosa! Vale, yo quiero la verde Yo quiero la verde Tres, dos, uno Lilo Stitch para adentro ¡Guau! ¡Qué chuche más bueno, por favor! ¡Ojalá de ser un gran asito de los días! ¡Dios, qué bueno! Y ahora vamos a probar los espaguetis Yo la amarilla Yo la amarilla ¡Uy! Tres, dos, uno ¡Está bueno lo que hizo, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Y ahora vamos con el otro! ¡Mí también! ¡A mí también! ¡Déjame a estar de casa rápido, chicos! ¡Másimos todas, másimos todas, la, 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 la! O sea, acabo de llegar tarde por esperarme demasiado Yo no me conozco mucho esto, la verdad Así que estamos bastante, bastante jodidos Vale, creo que tengo que entrar por aquí ¡No! ¡No, cerrado! ¡Me cago en Dios! ¿Por dónde doy la vuelta? Es que no me conozco esto La cosa es que como llegue tarde ahí 100% la he cagado al máximo Vale, chicos, estoy yendo al cole y de verdad espero que no se líe Hoy es lunes, el primer día Y, bueno, como podéis ver, una inusta Pero espero que no la lié con los chicos Porque de verdad que como la lié... Bueno, a ver, un lunes bastante chill Porque estoy un poco nervioso Y con ganas de solucionar las cosas con los abusones Pero espero que no A ver qué pasa ¿Será por aquí por la biblioteca o no? Qué bien empezamos el lunes, eh, Maximus La verdad Estoy otra vez en el lavabo con la cámara Y os cuento lo que ha pasado Básicamente no me han dejado entrar a la primera clase Porque básicamente he llegado 15 minutos tarde Porque soy retrasado O sea, el viernes he llegado tarde Que fue el primer día Después he vuelto a llegar tarde Es que soy una mierda Y estoy otra vez encerrado en los baños Porque es que no me puedo ir a otro lado Y darme gracia es que no me han puesto una falta grave Porque es que ya las dos primeras clases Desde los dos primeros días he llegado tarde Como una basura Pero bueno, me voy a esperar aquí al baño Chill, sin preocupaciones Y me voy a dirigir a la segunda clase Después de la segunda clase Tengo vacío, ¡vada! Bueno, chicos No estáis escuchando eso Pero ese es el tiempo del coleg De la de la insti Así que Vamos a mi segunda clase Tengo mucho, mucho, mucho miedo Por cómo la gente me va a mirar ahora mismo Porque he llegado tarde De las dos primeras clases Pero bueno Para Guachalocan Donde más le guste ¡Mua! Ahí están dando clases Cuando se han dejado Salí cinco minutos antes al patio ¡Qué grande el profesor! Bien, me voy a mi esquina favorita Acabo de venir justamente A la parte detrás del instituto Que no hay absolutamente nadie Y estoy muy contento, de verdad En la segunda clase Me acaban de dar un papel Para que me apunta a clases de narrativa ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Que es que literalmente Estoy en el instituto De mi hermano y de mi hija O sea, ahora mismo Van a salir al patio Así que voy a intentar hablar con ellos Pero en realidad es que ¡Ah! Debería ya el segundo día Hablar con ellos No debería para no dar mucho alcance Es que no sé qué hacer Bueno, voy a estar un rato Con el móvil aquí escondido Cosa que vosotros no debéis de hacer Y después directamente Me voy a mi tercera clase Que es de lengua castellana ¡Uh! Es harta porque está feliz Y está saltando Y es que ¡Vamos! Me está yendo genial el día Solamente me falta Una única clase Aunque las otras no he grabado Porque básicamente Si no me pillan Y como me pillan Ya el segundo día La he cagado al máximo Ya sabes que los coles No se pueden grabar Pero bueno, mírame Aquí estoy con una cámara Liando la parda Así que ahora mismo Me voy a mi última clase Y después salimos a ver Qué es lo que ha pasado hoy Porque creo que se ha liado bastante He visto a Aria y a Unai En el patio con sus amigos Bueno, Unai estaba totalmente solo No sé qué le pasaba Estaba muy triste Yo prefería no acercarme Y Aria sí que es verdad Que estaba muy bien con sus amigas Así que Aria muy bien Pero a Unai le pasa algo muy raro Y creo que hay algo Que le preocupa mucho Y esto no me hace gracia Pero bueno Voy a coger la cámara Nos vamos a mi última clase Que la verdad es que me estoy yendo el día Muy bien Me estoy sentando ahora mismo con moja Y vamos a mi última clase Wow, Unai la ha liado Dios, que la ha liado Porque es que Estoy saliendo del instituto Que ahí está Y Unai la ha liado literalmente O sea, de verdad Yo estoy flipando Me voy a cambiar la ropa Y ahora vamos con la casa De verdad que estoy flipando Vale, ya han llegado a casa Pero es que la cosa es que No paran de tocar el timbre Y es que la cosa es que Aparentemente no hay nadie ¿Os imagináis que son los abusones De Unai que han venido a casa? Os lo prometo que Preparada para la guerra Puro personaje Ellos siguen en clase Así que vamos para abajo Y vamos a por ellos ¿Qué es esto? Vamos a ir con extra de cuidado Porque no sabemos Que pueden haber En estas pedazos de cajas Es que Matador egipcio ¿Pero qué haces? ¿Pero mis cajas? ¿Pero mis cajas? ¿Pero qué hacen? ¿Ostias las cajas? ¿Qué pasa con tus cajas? ¿Qué son mis cajas? Sí, son mis cajas Hola, señor ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estáis, señor? ¿Pero qué hay dentro de esas cajas? ¿No abre ninguna bomba? ¿No te habrás puesto compinchao Con los malditos abusones? Si no, te lo juro Que te quito todo el pelo Bueno, no tienes pelo Pero... ¡Dímelo! No, no, que yo ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué dices? Pues son los abusones Que están abusando De mi hermano Unai ¿Por qué? No sé Aquí esta caja Pesa tanto Vamos a estamparla No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¡Máximo Squad! ¡Mira esta auténtica locura! ¿Tú sabías esto, Calvo, o no? Pues obviamente que lo sabía, ¿no? Calvo, creo que fue el primero En saber esta auténtica locura Ya sabes, Maximo Squad Un nuevo libro de arte Y la Maximo Squad En el maldito campamento Calvo Y ahora que recién habéis empezado El cole estoy 100% seguro Que si se lo venís a vuestros padres Os lo van a comprar Bueno, realmente no es comprar Sino que está ahora mismo En pre-venta En la primera línea de descripción En Amazon Que sale el día 14 En absolutamente todas las librerías de España Eh, bueno, Calvo Yo ahora vengo ¿Vale? Porque tengo que ir a solucionar Todas las cosas con mi hermanito Hasta luego, Calvo Adiós, 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 adiós Adiós Joder ¿Qué nos ha ido aún? Que no pasa nada, Unai Que de verdad que Es una tonte Bueno, tontería Sobre todo Es que no sé por qué Se meten con eso O sea, qué maldito Que no Primero de todo No hay que decírselo a Arta Porque ya sabes cómo es tu hermano, ¿no? Yo Vale, pues mejor no decírselo Porque conocemos a Arta Hasta tú y yo Pero es que no entiendo ¿Por qué se meten con eso? Es que son súper pesados Y en verdad Me ha pasado alguna cosa similar Y la verdad es que Uff, qué rabia Es que no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, tío Pero bueno No hay que contárselo a Arta Por nada del mundo, ¿vale? Es que se va a cabrear un montón, ¿eh? Bueno, vale Ahora entramos a casa tranquilos Como si no hubiera pasado Como si no hubiera pasado No ha pasado nada No ha pasado absolutamente nada Bueno, en verdad Se va a enterar igual Que no se va a enterar ¿Cómo que no? No se va a enterar igual Que no se va a enterar ¿Por qué no? Si ya está, tío ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero que se va a enterar igual Que no se va a enterar ¿Por qué sí que se va a enterar? Que no se va a enterar Sí Que no ¡Pero qué pasa los chavales! Tanto grito para aquí Tanto grito para allá ¿Qué estáis haciendo aquí? Pasad la casa, hombre Estos chavales de hoy en día, macho Venga, venga, venga Pase, pase a la casa ¿Qué pasa los chavales? ¡Los chavales! Emoción, tío Que acaba de venir del coleg ¿Tú qué? ¿Qué pasa los chavales? Emoción, emoción Venga, tígame adentro Estos niños de un día A mí le parece que el día me ha ido bastante, bastante bien Estoy muy, 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 muy contento Oye, ¿tú a qué hora has venido del coleg? Bueno, es que yo he salido una hora antes que vosotros Venga, venga Tirad para arriba Me indigna Pero es que los he visto bastante, bastante rayadetes Sobre todo un año Me parece muy raro Creo que algo ha pasado que no debería de haber pasado Y eso no me gusta nada Estoy muy triste, la verdad Es que no lo entiendo ¿Por qué han hecho eso? Es que no lo entiendo Es que me han cortado el buen rollo ese que tenía De ir a la cole Aunque no tenía muchas ganas de ir Porque da igual Natalia, Natalia ¿Qué? Que son las 5 de la tarde y estás así en pijama ¿Qué pasa? Estaba viendo una cosa y pues mira, se me ha alargado Hola, Ana y... Hola ¿Qué te pasa? No, no, no No queda, a ver, estaría como triste ¿Y yo te puedo ayudar? Que no quiero, que no me pasa nada Estoy tranquila Mira, Natalia, Natalia, Natalia Levántate, levántate, levántate ¿Qué? 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 Levántate, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? No es un proceso de arianza Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Me puedes hablar? Natalia Comunícate Natalia Ay, ay, ay ¿Qué? Comunícate, ¿qué quieres? Es que lo que está haciendo Unai no es normal ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo que chs? ¿Pero qué haces? Si no hay nadie Estás aquí, siempre estás activo Siempre estás riendo y todo eso Y ahora estás un poco raro No sé, pero ¿qué te pasa? Explícamelo Que no, que no, que no Que no me pasa nada, tú tranquila No me caso Bueno, y que me lo puedes decir Que no pasa nada Que somos de confianza Ya me entiendes Ya me lo puedes decir O sea ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por qué? No, no, no ¡Ah! ¡Pola! ¿Qué? ¿Qué? Que no se te dé harta, ¿vale? Vale, vale, ¿pero qué pasa? Lo que le está pasando a Unai no es normal ¿Qué le está pasando a Unai? Pues que se están riendo un montón de él En el cole Y no paran de reírse de él No Y me ha dicho que no se lo diga a Harta Porque a Harta sí que es verdad Que le dan ganas de meterle un puñetazo a todos ¿Y yo no? Si no, pues tú diré que tú No me vas a plantar en el cole Para pegarle ya, hostia Calles Vale, entonces Exactamente ¿Qué le está pasando a Unai? Cuéntame, a ver Pues que se meten con él Le dicen cosas que... ¿Pero por qué? Es que le dicen Porque eres muy bajito Y porque como tienes el pelo tan largo Pareces una chica Ay, Dios mío Deberían las tonterías que tienen los niños a esta edad Yo no lo entiendo Sí, yo tampoco lo entiendo, tío Y además Si quieres ser una chica ¿Qué pasa? Es que... Pero vamos a ver ¿Qué hacemos? Porque Harta lo tienen que saber, Ari Pero... Pero que me ha dicho que no, tío Que yo no puedo ahora... Es que me pides un favor muy grande Encima que te lo digo Vas a pensar que... Que no, que no, que no, que no, que no Yo empiezo Que no, que no, Ari Que no, ves que no No Que hay que pensar como un adulto Pero que no se puede decir a Harta Que Harta si no se va a enterar Y se lo va a decir a Unai Pero que se lo va a decir a Unai Y seguramente Unai se entere Porque... Vale, pero es que para eso estamos Para ayudaros Mira, Natalia, que te explico Hay dos que creo que son de nuestra clase Y hay otros dos que son más mayores Que creo que son de los hermanos Entonces son familia a todos Y claro Ah, qué bien, ¿no? Venga, y aquí la fiesta, Pepa Bueno, Máximo Squad Quedores hasta el final del vídeo Porque nosotras nos vamos a ir a hablar con Unai Y por favor Que no se entere Harta Porque se va a liar mucho A ver, Abril Fuera Y ahora porque me tienes que echar O sea, no tienes nada Porque... A ver, Abril Fuera Sí, voy a hacerte caso A ver, Abril Fuera Que te vayas Que yo quiero hablar con Unai a solas No contigo Me da igual Pero estaba yo antes Entonces... Es que me da igual ¿Qué quieres hacer ahora como los niños de P3? Quien llega primero se lo queda Pues no No, pues ahora yo estoy hablando con él Y tú no entiendes Bueno, pero yo ya sé del tema Que estáis hablando Y no hace falta que tampoco me recalques Así que te puedes ir, por favor Y ya está Nos dejas de todo ese espacio Por favor, no me quiero escuchar Sí, no me quiero escuchar más Bueno, vale, vale No sé qué pasa Pero desde que vais tú y él al cole Aquí como que yo no existo Exacto Es que no existes Vale Tenemos que hablar contigo Por favor Ven aquí ¿Cómo decirte? A ver... En el cole se ríen de ti No, que va Es que sabes lo que pasa Es que yo... Es que yo tengo... Mira Tengo un super... Un super... Un coeficiente intelectual Que me permite pues ver y escuchar A través de paredes Pues todos los problemas de la gente Y... Bueno, que da igual Que si se ríen de ti en el cole No Unai, por favor Solo te pido una cosa Yo solo te quiero ayudar ¿Vale? Mi cuñi guay Entonces... Entonces... Por favor ¿Me puedes decir? Pero que no se ríen de mí ¿Quién se ríen de ti? Vale, entonces si no se ríen de ti ¿Qué te dicen? Nada, hola ¡Hola y ya está! Ni se ríen de cómo viste O de quién eres Ni nada Seguro, ¿eh? Mira, hacemos una cosa Como no... Tú no... Tú no cuajar con Natalia Vamos con Guille primero Que es más fuerte Y luego con Arta Vale Vamos Yo solamente quiero lo mejor Para ti Que te quedes claro Guille, 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 guille Guille, 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 guille Guille, 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 guille Guille, guille, guille Guille, guille, guille ¿Qué? A ver ¿Cómo decírtelo? De bueno, a ver Espera, pues No, que hable Sua vida ¿Quieres hablar? No Vale, entonces Maximus Quad Yo la verdad es que no sé Lo que está pasando Pero están muy rayados todos Estoy justamente aquí en el pasillo Vale, que no han echado mucho Porque no han pasado mucho Por aquí Pero ya sabéis que aquí están Absolutamente todos Pero todos todos los libros ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros? Bueno, a ver, guille Eh, te tenemos que contar Una cosa muy fuerte Que le está pasando a alguien al cole ¿Es que sí? Claro, que me ha pasado Bueno, a ver ¿Qué has hecho ya? Ya, 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 ya No, no No, no ¡Para! ¡Que te cae alguien! ¡Para! Porque en el cole Se están riendo de él ¿Qué se ahora está riendo de él? Si está aquí con la mechama fuerte El mundo que va a ir ¡Me cago en la leche! No, se están riendo de él Pues por su pelo Por como es Sé que está pasando Pero algo raro está pasando Quiero que me están ocultando Y no me está haciendo nada de gracia Se están discutiendo todo el rato Pues qué, qué pelo, tío Pero está guapísimo Bueno, pues se están riendo de él Y dice a Ari Que son dos tíos mayores Y altos Y hay dos pequeños ¿Qué hacemos? Porque yo he dicho Que como me falen mucho Tengo la derecha Y la izquierda ¿Dónde están esos dos que los revientan? ¿Dónde están? Buena pregunta Gente, ¿por qué? Alta no lo puedo escuchar Porque Alta ya sabes cómo se suena Y no está pasando nada ¿Ves cómo lo tiene que saber? Eso es maravilloso Están todos justamente ahí Kille, Franela, Ari Natalia, una y todos No, claro que lo tiene que saber ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo lo tiene que saber? Eso es maravilloso Claro que sí Que yo cojo, voy con Alta ¿Qué es lo que me tienen que decir? Que no entiendo ¿Por qué están gritando? Es que Ari no para de gritar, tío ¿Qué es lo que me tienen que decir? Tan importante de verdad Maximus, cuando olvides suscribirse a la que es total Pero no te vas a meter la idea Y darle un pedazo de like A todos los vídeos Porque todos los días A las 8 y 40 Ya sabéis que hay un vlog diario Absolutamente siempre Y siempre la estamos liando O sea, me he apuntado al cole por vosotros Al Insti Que no nos vamos a quedar quietos Dejándote que te hagan daño Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Pero cómo que no? Aquí tiene que haber pelea ¿Cuántos son? Pues no lo sé ¿Cuántos son, Natalia? No sé, cuatro Cuatro Que vengan aquí los cuatro Que les voy a enseñar lo que es Mira Que vengan aquí a Maxi o lo arrepiento Dile que vengan aquí Escribirse un mensaje Que vengan aquí a Maxi No, cállate No sabes con quién estos son No, pero ahora en serio Chicos, no se lo digáis Se lo digo yo Yo os lo digo ¿Seguro que te lo vas a decir? Sí Pero no se lo digáis Vale, vamos para abajo, urgente ¿Qué está vendida la banda yo tranquilamente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿Estáis seguros que estamos aquí todo el mundo por unas mochilas? Sí ¿Qué es lo que estaba pasando? Queña tenía que decir algo ¡Que nos llevamos super bien! Sí, se llevan super bien Y que nos he pillado comiendo chuches Chuches no, eh Ya hemos comido muchas chuches ¿Todo bien en el cuero? ¿Sí? Claro, ¿a qué sí? Claro Pues más o menos cuatro Mañana volvemos al cole, yo la verdad es que estoy bastante, bastante, bastante bien con mi clase Así que, espero que todo sea bien Yo ahora vuelvo Eh, sí, sube, sube, ahí arriba Madre mía, un i-lax liado Que sepas que mañana a los abusones Ves a saber lo que te pueden hacer De verdad es que no entiendo nada Algo raro me están ocultando seguro, tío Pero bueno, Maximo Squad, os esperamos mañana a las 8.40 Porque mañana se va a liar parda ¡Gracias!